bienvenidos nuestro amigo a esta poderosa oración titulada cómo crear abundancia si le hablo su gran amigo y hermano de ni medrano báez autor del libro cómo convertir sueños en hermosas realidades que está publicado aquí en españa este libro te habla esta mente de cómo tener una vida 100% equilibrada en lo físico estético e intelectual económico en tus relaciones de pareja en tus relaciones familiares en cómo crear hijos inteligentes de cómo realmente ser hacer o tener cualquier cosa que usted se proponga en su vida sin importar la circunstancia en la que hoy usted se encuentre bueno si realmente usted desea tener este libro lo puedo tener directamente en cualquier página web o sea se pone directamente en google libros de denny medrano vice y lo vas a encontrar en amazon en el corte inglés en la casa del libro en cualquier tienda online porque está publicado en diferentes sociales lo tenemos editado en diferentes lugares no importa las tiendas en tanto las tiendas gracias a dios me han ayudado a ponerme en diferentes tiendas ya hoy ya hemos tenido un gran volumen de descargas gracias a mi padre dios bueno realmente ese no es el título de este tema de publicar mi libro no el título de este tema de esta grabación es cómo realmente crear abundancia bueno dice así que para nosotros crear abundancia en nuestra vida primero tenemos que saber exactamente qué tipo de abundancia necesitamos crear o sea qué queremos tener abundante por lo menos digamos que usted quiere tener amor en abundancia buena relación familia abundancia mucho dinero quiere tener trabajo en abundancia quiere tener muchos amigos abundancia etcétera etcétera también amigo es de su importancia saber qué es realmente lo que queremos tener abundancia bueno me imagino que realmente lo que usted quiere tener abundancia es mucho dinero para obtener esas cosas la cual haya soñada bueno la primera faceta para nosotros crear abundancia dinero es primero es estudiar las facetas que rigen el dinero sí y lo primero tenemos que hacer es trabajar ahorrar e invertir esa es la manera como nosotros vamos a estar que evolucionando creciendo y lograr las cosas que siempre hemos soñado si ahorrando y ahorrando y ahorrando trabajando ahorrando e invirtiendo por lo menos un 6% de todos nuestros ingresos mensuales o quincenales poco de los controles tengo amigo sin si solamente ahorramos y no invertimos algo que va a pasar que un día de esto dios no lo quiera se va a estar se va a enfermar usted su hijo o su madre o quien sea o alguien que realmente sea amigo su hijo enfermar y sabes que vas a querer tomarle dinero prestado usted y realmente ese dinero para volver hacia atrás de nuevo sus manos es un poco difícil procedieron lo también te lo tenemos invertido como en en una casa en un solar en cualquier cosa realmente que no esté dando más dinero que lo que es lo que yo lo llamo ingresos pasivos bueno es lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante realmente que son los pasivos y que son los activos pues bien el dinero nosotros tenemos que tenerlo siempre trabajando para que no esté dando más dinero y así vayamos construyendo nuestra nuestro árbol de abundancia y siendo el árbol de la de dinero y lo primero para nosotros quiero abundancia este amigo es y todos los días pensando cómo le hago para yo ir construyendo más pasivo y que son pasivos bueno eso que vamos a aprender al mismito pasivo es aquello que nos da dinero si nosotros estar trabajando constantemente por lo menos usted trabaja usted trabaja una empresa por cinco o seis años y ese dinero barrando por lo menos un 15 por ciento o un 12 por ciento y ese dinero donde durante un equitiempo lo coge para comprarse una casa un coche ya sea un coche para rentarlo para trabajar en tipo taxi o un a una van una camioneta o una casa para rentarla a cualquier persona o sea este ese ese pasivo le va le irá a estar aportando usted dinero todos los meses sin usted estar ya trabajando físicamente porque algo fue algo que usted trabajó que nunca le irá a dejar de estar dando dinero porque es algo ya que estar comprado y que le irá estar reproduciendo más dinero en vez de estar trabajando físicamente eso tengo amigos la primera herramienta para nosotros empezar a crear abundancia es empezando a construir pasivos que el espacio fue lo que estoy hablando de los mitos comprar una casa comprar un coche y rentarlo o sea ponerlo a trabajar como taxi y comprar un negocio y hacer un negocio online negocio que trabaja automáticamente por un poco como por lo menos por ejemplo es subir y hablar tienes abrirte un espacio web subirle imágenes un vídeo productos que se vendan solo o sea que tú no tienes que estar presente etcétera etcétera también amigos y la segunda base para nosotros crear tiene abundancia es con el activo por el activo no es muy recomendable porque realmente el activo es como como lo dice la palabra activo es que tú tienes que estar físicamente trabajando por lo menos por ejemplo de 8 a 5 o de 2 a la noche hasta el amanecer entonces sobre cierto tú tienes que estar ahí trabajando físicamente entonces ese activo no es tan importante lo primero que nosotros tenemos que aprender es a crear pasivos o sea estar construyendo pasivo por lo menos todos los días y pensando cómo le hago a mi dios para yo estar aumentando mis ingresos o sea para empezar a crear activos que nos den dinero en un futuro como le dije una casa un coche un solar un terreno o cualquier cosa que usted sepa que usted puede alquilar revender para luego reinvertir y así está mi amigo como realmente iremos a estar siempre creando más abundancia por a través de los pasivos que realmente eso es lo que nos va a dar más dinero y por supuesto mi amigo ya que estamos creando abundancia no podemos olvidar nuestra salud que es una de las facetas de nuestra vida más importante no debes olvidarte tu salud de tu cuerpo de tu vida por estar muy enfocado en tus objetivos en las cosas que quieres lograr porque si te olvidas de lo que de tu salud de tu vida hermano amigo no te vale para nada estar creando abundancia cuando después no irás a poder disfrutarla es así de simple creo que se entiende sumamente bien y solamente como amigo eso es lo que yo quería decirle con este vídeo recuerdese que para crear abundancia primero tenemos que aprender a crear pasivo que otra vez repite pasivo puede ser una casa un coche un solar un local comercial crear un negocio online o sea subir tu libro digital a tu página web o a cualquier sitio web que la gente lo descarga y tú vayas ganando dinero mientras duermes o las cosas realmente se debe ser tal y como yo lo estoy haciendo con mis libros editoriales pone en página web la gente lo descarga y yo obtengo una cantidad por libros vendidos mientras duermo mientras estoy jugando el gol mientras estoy con mis amigos mientras estoy haciendo otras actividades estoy ganando dinero entonces así es como realmente usted tiene que empezar pensar exactamente qué tiene en su mente y empezar a ponerlo en práctica para su vida también amigo recuerdese que no es cuánto sepamos es realmente cuánto estemos utilizando de nuestros talentos, virtudes, habilidades, etcétera, etcétera pero amigo yo creo que esto sumamente es bastante ya sobre lo que le he mencionado para que usted empiece a crear su mundo de abundancia y recuérdese que para empezar a crear pasivo primero tenemos que empezar es trabajar ahorrando por lo menos un 10 o un 12% para que después lo inventamos ya sea, lo voy a repetir de nuevo, un solar, una casa, un coche, algo que le dé más dinero que lo pueda rentar y que eso le aporte una cantidad de dinero todos los meses o que pueda ser otras cosas, etcétera, etcétera amigo, no tengo más que desearte que el Padre de Dios te siga bendiciendo donde quiera que te encuentres recuerda que estamos por en Facebook, dale me gusta a mi página que yo te lo voy a agradecer mucho no tanto yo sino Dios te lo vas a agradecer que estamos ahora mismo en proceso de crecimiento o sea, estamos creciendo todos los días para que, por a través de vuestro soporte, de vuestra ayuda al igual como yo también lo estoy viendo ustedes con mi tiempo, con mis conocimientos de psicología, de finanzas, etcétera, etcétera amigo, por lo tanto, otra vez te repito, no tengo más que desearte que mi Padre de Dios te siga bendiciendo donde quiera que te encuentres y salud, te deseo y lo demás depende de usted recuerde que mi correo electrónico te lo voy a dejar debajo mismo la página de Facebook, te puedes suscribir directamente a mi canal para que sigamos en contacto y si necesita cualquier ayuda personal o familiar o cualquier sugerencia que tengas me la puedes dejar ahí debajo o escribirme directamente a mi correo electrónico hasta pronto gracias